Escarbando a la superficie es Max Armadura Extrema con accesorios, armadura en tech y una máscara. Elementor lanza un tornado veloz directo a Max. Max detiene el ataque y dispara para derribar a Elementor hacia la arena. En tech adventure completa. Visita maxsteer.com y encuentra nuevos juegos, juguetes, videos y más.